Miren los jalones que da Este puede ser un monstruo Puede ser el monstruo Miren Miren como tiene Escuchen ¿Qué será? No lo sé pero está grande No lo sé Está grande Ahí viene, ahí viene con camarón Miren, miren la caña Miren No da, no da Wow Es grande Lo que sea es grande Miren Miren la caña Aquí en la orillita A unos 20 pies Miren Wow, ¿qué es? ¿Qué es esto? No se deja ver ¿Qué es? No quiero que se reviente No quiero que se reviente No quiero que se reviente